Con la finalidad de experimentar la ciencia desde una postura vanguardista, se creó en el Campus Juriquilla Querétaro de la UNAM, el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada. Este proyecto se enmarca en el esfuerzo general de la UNAM al establecer el Campus Juriquilla como un polo de desarrollo académico y científico. El propósito de este laboratorio ha sido el apoyar con herramientas de visualización digital a la investigación, la docencia y la divulgación científica y tecnológica del Campus UNAM-UAC en primera instancia y también brindar apoyo en servicios de visualización científica a entidades académicas del sector público y privado de la región y del país. La iniciativa emanada de la UNAM contó con el respaldo de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Surge la necesidad de una unidad como esta, que le dé servicio a epidemiólogos, neurobiólogos, matemáticos, geólogos, genómicos, etcétera, en estudios de ingeniería, en estudios de desarrollo de prototipos de diferentes cosas, análisis de imagen satelital, etcétera. Los equipos de tecnología de vanguardia con que cuenta el Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada facilitan el estudio y análisis de investigaciones científicas con resultados más idóneos. Esta tecnología para nosotros es muy útil. Es muy útil tanto en la investigación como para la parte de docencia y para divulgación. ¿Por qué es esto? Porque cuando tienes un mapa normal y estás estudiando, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas, la imagen siempre va a ser un poco distorsionada por el tipo de proyecciones en cual los datos geográficos se están proyectando en ese mapa. Entre los beneficiarios de este laboratorio destacan las entidades educativas públicas y privadas, los centros de investigación, así como las industrias automotriz, aeronáutica y manufacturera, además de investigadores y divulgadores de la ciencia. Con información de Romeo Valentín y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.